Sporting Cristal y Arsenal de Sarandí se enfrentarán este miércoles 21 de julio en el Estadio Julio Humberto Grondona de Avellaneda por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2021. El partido está programado para las 5 y 15 pm hora peruana y 7 y 15 pm en Argentina y será transmitido a toda Sudamérica por las señales de DirecTV Sports y por ESPN3. Los argentinos buscarán revertir el marcador debido a su caída en los últimos minutos por 2 a 1 en Lima la semana pasada. Por su parte, el elenco de Sporting Cristal, dirigido por Roberto Mosquera, va con la idea de al menos reservar el empate que le dé la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Este sería las posibles alineaciones del Arsenal. Alejandro Medina, Gastón Benavides, Mateo Carabajal, Gastón Suso, Emiliano Papa, Valentín Larralde, Leonel Pico, Juan Andrada, Nicolás Castro, Nicolás Mazola y Lucas Albertengo. Y Sporting Cristal va con Alejandro Duarte, Gilmar Lora, Omar Merlo, Gianfranco Chávez, Nilsson Loyola, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Christopher González, Irving Ávila, Alejandro Hover y Marcos Riquelme. Recordemos que el plantel de Sporting Cristal, que llegó anoche a Buenos Aires, entrenó hoy en las instalaciones de Racing Club, con miras al duelo de este miércoles por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.